Hablando de deseos, yo sé que hay uno que a todos nos gustaría haber cumplido, el deseo de paz, en nuestras casas, en nuestro país, en nuestro mundo. Y de eso precisamente habla Happy Christmas, World Over, de John Lennon y Yoko Ono, un himno contra la guerra de Vietnam, que hizo reflexionar a millones de personas en su momento y hoy en día lo sigue haciendo. Pocos recuerdan que se refiere a una guerra tan determinada y lo que queda hoy en día es una llamada al mundo entero a través de un himno ambivérico en forma de canción de la vida. So this is Christmas And what have you done Another year over And a new one just begun And a new one just begun And so this is Christmas And so this is Christmas I hope you have fun The near and the dear ones The old and the young ¡Gracias! 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 ¡Gracias!